Esta feria, en este momento me encuentro con el señor Rolando Campos de la empresa Thermosolutions. Don Rolando, si me puede comentar un poco más acerca de la actividad de su empresa. Thermosolutions Group nace de la unión de dos grandes compañías conocedoras de agua caliente, como fue Traumatic y Westomatic. Ambas se fusionan y crean Thermosolutions Group, dándonos un mayor conocimiento al mercado local con lo que es el agua caliente. ¿Cuáles son los productos que están presentando en esta feria? Tenemos dos grandes alternativas, equipos amigables con el ambiente como son los colectores solares, que lo que realiza es recoger la energía calórica que nos da el sol, se la transmitimos a los paneles solares o colector solar y la depositamos en un tanque de 40 galones que va a conservar la temperatura durante el día para que el día siguiente pueda aprovechar en una mañana con un baño tranquilo y confortable con agua caliente. ¿Cuál es el producto estrella que vienen a brindar en esta feria? Hemos venido haciendo una serie de desarrollos y hay un equipo, un accesorio que se llama Green Heat, que es la unidad que se adapta al aire acondicionado, en el cual absorbe la energía calórica que hay en una habitación y la expulsa al medio ambiente. Esa energía nosotros la utilizamos y la llevamos por un intercambiador de calor a un tanque de 40 galones donde vamos a tener agua a 55 o 60 grados dependiendo a la cantidad de BTUs que tenga la unidad de aire acondicionado o de refrigeración. Muy bien, le agradecemos al señor Rolando Campos por estar con nosotros. Vamos a seguir descubriendo qué más nos ofrece Expo Hoteles y Restaurantes 2011.